Me vivo al tener momentos fugaces Y empiezo a sentir señales de luz La noche se va y no me detengo Y las perspectivas me las dices tú Sin esconder, mamá, ven a mí Tu nuevo sabor deslizándose más No tengo razones para sufrir Tampoco tengo a alguien a quien amar En el amanecer, te siento acá Escuchándome tanto, en el cielo cae Observarte de él y recibirlo también Empiezo a volver, luchando despacio Estuvimos lejos, es la narración La conversación es tan paralela Desde que la primera estrella brilló Sin esconder nada de mí Tu nuevo sabor deslizándose más No tengo razones para sufrir Tampoco tengo a alguien a quien amar Al amanecer, te siento acá Escuchándome tanto, en el cielo cae Ser parte de él y recibirlo también ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Y por ahí los teclados tenemos a David De hijos Estoy aquí a mis cintas esta noche Y yo para servirle Tapiera así ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo para ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!